Buenos días, buenos días, por favor no duermas más Que hoy comienza un nuevo día y sin ti no va a empezar Buenos días, buenos días, debes despertarte ya Salta de tu cama y guarda la pijama que este día va a empezar Y ponte deprisa una sonrisa, pero ponte la al derecho y no al revés Y con ella apuesta, el día comienza mucho mejor que ayer El sol ya está fuera y el día te espera, abre tus ojos de una vez Si te lo entiendes hoy, con risa y muy buen humor, este día comenzará muy bien Y ponte deprisa una sonrisa, pero ponte la al derecho y no al revés Y con ella apuesta, el día comienza mucho mejor que ayer El sol ya está fuera y el día te espera, abre tus ojos de una vez Si te despiertas hoy, con risa y muy buen humor, este día comenzará muy bien Si te despiertas hoy, con risa y muy buen humor, este día comenzará muy bien 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 ¡Suscríbete al canal!